A mí me gustan todas las mujeres, y que se sienta la plata que te quiere A mí me gustan todas las mujeres, y las tendría todas si pudiera A mí me gustan todas las mujeres, y que se sienta la plata que te quiere A mí me gustan todas las mujeres, y las tendría todas si pudiera A mí me gustan todas las mujeres, y las tendría todas si pudiera